Escándalo de la semana Ya estamos de regreso aquí en el estudio de primer plano para hablar del escándalo de la semana Sí señor, porque a veces los escándalos trascienden la frontera chilena Y bueno, les dije que no había más copete en el día Por eso que Chupete Suazo, que está lesionado hace no sé cuánto tiempo y parece que no va a terminar el campeonato Llegó a Chile con su señora Pero al parecer tenía una cosita poca ahí en México, una niña de nombre Lluvia Sí, de nombre Lluvia y además ella dice el tiempo No llovía pero goteada Había chubascos por lo menos, Julito, y hasta el momento la cosa se ve El escándalo de la semana Vamos a moverme a la cancha ahora, nos movemos ahora en la entrada, si no nos damos Nos movemos ahora, si no nos damos Chupete de la coca de la semana Vamos carajo, te quiero ver, te quiero ver papá Ahora sí que te quiero ver Chupete, pero no precisamente en la cancha Sino que quiero ver cómo lo haces para resolver el tremendo problema amoroso con el que se te ha vinculado Donde la palabra infidelidad es el denominador común El escándalo amoroso que remece a Chupete Suazo Sé perfectamente que es una persona que tiene un compromiso Pues no quiero bañar a terceras La amante La amante Esta mujer que usted está viendo es Lluvia Carrillo Una presentadora mexicana del tiempo Y quien es indicada como la culpable Del quiebre sentimental del ex goleador de Colo Colo Humberto Chupete Suazo Y su esposa Greta el Águila Los detalles de este trío amoroso se los cuento En el siguiente escándalo de la semana Estamos presentando El escándalo de la semana Esta última semana Debe ser una de las más difíciles Que Humberto Suazo ha tenido que enfrentar Y no precisamente por algún tema relacionado con el fútbol Lo que complica Chupete es un lío de faldas Es que según publicaron medios mexicanos El jugador en su paso por dicho país Tuvo una relación paralela a su matrimonio Para salir de cualquier duda Es que hablamos en exclusiva Con la amicimísima Lluvia Carrillo Lo conozco Es una gran persona Es un gran profesionista En lo que hace Digo que es lamentable que todo esto haya pasado Pues no quiero dañar a terceras personas Él tiene una familia Tiene niños Entonces a mí no me gustaría que Que cuando yo tuviera a mis hijos Ellos estuvieran pasando algo así en el colegio Si bien el tema se arrastra desde el año pasado Esta semana fue un tuit de la mexicana Lo que desencadenó una guerra sin cuartel Entre Greta y el Águila La todavía esposa de Chupete Y una amiga de la presentadora Ponga atención Porque esto fue lo que publicó la chica del tiempo No hay distancia ni tiempo Que logre apartarte de mi corazón y mis pensamientos Y así será siempre En las próximas horas la temperatura incrementará Y alcanzaremos alrededor de los 22 grados centígrados Con un cielo completamente despejado Quienes conocían de este supuesto afer Dieron por hecho que sus palabras eran para su aso Y la culparon de que el jugador se haya ido de México Ante lo cual el nuevo galán futbolero salió en su defensa Tranquila Muchos hablan e insultan Pocos saben Cuídate mucho Y échale ganas como siempre lo haces Responde en mi defensa diciendo No les hagas caso Esto y lo otro Y ya la señora ahí responde Yo no me había dado cuenta La verdad que había respondido Sino cuando empezaron a atacarme Y había ido a una situación parecida Y pues decidí mejor cerrar Pues mi red social Fue luego de este mensaje Que Greta no aguantó más Demostrando su indignación en las redes sociales Qué descaro el de ustedes Se pasaron Lo que vino después Fue una verdadera guerra sin cuartel Entre la mismísima Greta y Alejandra Luna Amiga íntima de Lluvia Aunque publiques el número y hagas berrinche No cambia el hecho que ya no te quieren No va a volver contigo Supéralo Jaja Habló la abogada Ustedes son tal para cual Jajaja Acéptalo Estás vieja, fea y aparte insoportable Y no es la primera vez que te engaña Y lo sabes No culpes a terceros Prefiero ser fea y con valores A que putes interesadas Mi prioridad son mis hijos No arreglarme para putear Jajaja wey Eres una mantenida Cállate el hocico Porque por algo has perdonado tantas traiciones El dinero puede más, ¿verdad? Sí, mantenida Pero no prostituta Decente No vulgar como tú No se le acabe su minita de oro Jajaja No digan putes puertas de hambre Si son unas mantenidas No escupan para arriba Porque se les va a caer de regreso Y como dato tu matrimonio Haces chingos que no funcionaba No le eches la culpa a terceros de tus pentejadas Si ella es pute y a él le gustan las putes ¿Tú qué eres entonces? Digo, porque en algún momento también le gustaste, ¿no? Si tienes razón, era pute con mi marido No con uno y otro Como ustedes que solo quieren fama Pero cómo es que Lluvia conoce a Chupete Suazo ¿Y por qué se habla de que tuvieron algo más que una simple amistad? Cuando yo lo conocí al tiempo después Ya de que, pero que él no es casado Y yo, ah, no Y yo, qué chido de ser casado, ¿no? A él lo conocí por un amigo que tenemos en común A él nos gustan mucho los caballos Entonces lo conocí precisamente porque él tiene unos caballos de carreras Sé perfectamente que es una persona que tiene un compromiso Entonces a mí no me, pues no me gustaría haber pasado por esto Mientras en México Lluvia hablaba en exclusiva para primer plano En Chile nos dedicamos a buscar a Chupete Suazo Y como está lesionado, es que fuimos hasta donde realiza su recuperación Humberto, ¿puedo hablar un segundo, porfa, Chupete? Humberto, ¿puedo hablar un segundito, porfa? Humberto Este fue en ver a Humberto Suazo, quien llegó a la clínica MED Vamos a esperar hasta que salga para conversar con él Respecto de su situación sentimental Si bien pasó así en decir nada Teníamos el presentimiento de que Chupete hablaría con nosotros Es por eso que lo esperamos por más de una hora Hasta que finalmente lo vimos salir del gimnasio y caminar a su auto Vamos a tratar de conversar con él Para ver si nos cuenta algo respecto de esta situación que está viviendo En este último día, estos twitters que han salido publicados en la prensa Humberto, ¿puedo hablar un segundo, porfa, Humberto? Humberto, ¿puedo hablar un segundito, porfa, Humberto? Humberto, ¿puedo hablar un segundo, porfa? Ya no tiene sentido Humberto, ¿puedo hablar un segundo, porfa, Humberto? ¡Humberto, con Lluvia Carrillo en este caso! Humberto, ¿y el tema de las publicaciones de Twitter? Humberto Estamos presentando el escándalo de la semana Quedamos de una pieza cuando Chupete no realizó esta confesión Es por ello que fuimos tras los pasos de Gretel, la otra involucrada en esta historia Averiguando nos enteramos de la que a esta altura ex del futbolista se fue a vivir a San Antonio Así que nos fuimos al puerto para buscarla y tratar de conversar con ella Tal cual dicen que preguntando si llega a Roma es que nosotros logramos encontrar la casa donde vive Gretel Y aunque al comienzo tuvimos dudas, cuando los hijos de la pareja salieron a pasear Nos dimos cuenta que estábamos en el lugar correcto Allí esperamos varias horas hasta que finalmente vimos la camioneta de Gretel Claro que alertada por los vecinos no logramos hablar con ella Pero sabe que nuestra idea no es jugar a Humberto Suazo Porque como usted ya sabe, muchos futbolistas se convirtieron en verdaderos Don Juan Tratando de conquistar a la primera chica guapa que se les atraviese No me cree, solo escuche las a ellas Primero está el futbolista ostentoso, el que muestra todo lo que tiene Y con toda la comitiva atrás y los secuaces Y harto amigo y harta cosa en las discotecas Hola, no sé qué, soy tanto, no, amigo, no sé qué Y yo, putz, chiquilla, estoy pololeando De repente no quieren incomodar a mi pareja, no sé qué Y lo entienden Uno de los chicos insistió por muchos años, durante cinco años Después está el generoso, ¿cierto? El que a lo mejor es alejadito de la mano de Dios O sea, quiere llamar la atención a través de regalos, ¿cierto? Carteras, viajes Vente a tal parte que estoy viviendo ahora Porque en Chile me persiguen, es un poco más peligroso Siempre están ahí a través de las redes sociales A través de alguna amiga en común que tienen Te llegan a vos, te empiezan primero a saludar A hacerse amigos, a entrar en confianza Después está el apretado, el amarrete Ah, el que quiere juntarse con la chiquilla en la casa A puertas cerradas Te invito a tomar unos mates Te invito a tomar un juguito Ah, te invito a fumar un cigarro en el balcón Entre comillas Ah, y... Mira, ellos tiran la piedrita para todos lados Y en algún lado tiene que caer Bueno, no pierden nada los chiquillos, así que... Y después está el que come callado Ese come dos veces, tú sabes Para que sepa, le cuento que hay un par de jugadores chilenos Que son unos verdaderos cracks fuera de la cancha Siendo uno de los principales Alex Sánchez Quien no da puntada sin hilo Estaba puloleando Y me trajo problemas en la relación Él parece que no entendía cuando uno le decía No, gracias No interesa Eh... Qué sé yo No estaba, la verdad, que preocupaba de sus mensajes O sus llamadas Sino que simplemente no quería que lo hiciera Ya cuando le dije una vez bien No La segunda le dije No Ya la tercera no Fue simpático Entonces no le gustó No le gustó porque obviamente que lo dice público Y gracias a eso nunca más me llamó Y era como extraño el número porque no era un código de acá Y el Sergio me dijo Ay, es Alexi Sánchez Y yo lo empecé a molestar Pues le dije Ay, el chico maravilla Me dijo No, tópame en serio que soy Alexi Mandó una fotito ahí con los sobrinos Y yo dije Ah, es de verdad Porque estas fotos un gallo que se hace pasar no las tiene Pero buena onda Eso quedó ahí Yo tengo claro que ellos lo que quieren Quizás pasar un rato divertido, ¿cachai? No quieren nada serio Y yo no estoy peso No voy a hablar más de ese caballero Otro de los gananos por excelencia es Karimel Que también es un crack dentro y fuera de la cancha Recuerde que fue hace algún tiempo que Jessica Alonso Confesó los dotes del pitbull Y Miriam Fabregat, quien incluso se fue con él a España Relación que duró muy poco Pasaron muchas cosas Pasaron muchas cosas Pero vamos No creo que No, no, no No éramos compatibles O él no quería ser compatibles Mejor dicho ¿Cómo es el modus operandi de los jugadores Para conseguir los teléfonos de estas mujeres? Son como un libro abierto Siempre digo Tienen letra Pero por donde Nunca los vas a encontrar así como Pisando en falso No El repertorio se lo saben De memoria Tener tantos códigos Y dentro de esos códigos es pasarse el teléfono De ciertas personas De mujeres particularmente O del espectáculo O no Pero claro Del mundo del modelaje Yo no sé por qué Fijan su mirada En chiquillas tan guapas ¿Por qué será? No tengo la menor idea Hay otros que son un poco más osados Como Garimel y Arturo Vidal Cuando se les ocurrió Realizar una webcam Con la ex chica de Choc de Goles Mónica Jiménez Y no era yo, marica Está confundido Yo nunca saludaba a Germán Ah, sí ¿Cuándo estabas con el Guaso Isla? Sí, ¿te acordás? ¿Cuándo fuimos a Bá? Está equivocado de mujer, mi amor Ah, qué guaso ¿Cuándo estás viendo? Estás con otra, mi amor No Si está ahí Estás con el Guaso Isla ¿Qué mal estaba? Estaba ella Con otra amiga Y está ahí con otra amiga Camila Andrade Le dio en el clavo Porque usando su dinero Es que muchos jugadores Prometen y prometen Hasta que logran convencer A alguna chica A visitarlos en el país Donde están jugando Tal como ocurrió Hace un tiempo Con Mar González Cuando invitó A Gisela Molinero A Inglaterra O Ricardo Rojas Quien recibió amablemente A Dominica Llegó en México No necesariamente Tengan un romance Pueden tener onda a onda Simplemente Y como que Ah, me gustaste Porque para los futbolistas Ya al nivel No es que te invito a un café No, te invito a Italia ¿Cachai? Te invito a Inglaterra O sea, ya Los parámetros para ellos Son súper, súper Superiores a lo que uno Podría invitar No sé Una piscolita No, acá no No, ese es el caso ¿Qué tiene esto de malo? Nada Cuando ambos son solteros El problema es cuando Hay familias de por medio Pero, ¿qué lleva una persona A ser infiel En este caso particular A los hombres? Entonces hay infidelidades Que muy masculinas Que son físicas Y tenemos esa cosa Media contradictoria Que me decía a mí Un sociólogo Mira, yo soy fiel A mi señora Para toda la vida Pero no para el día a día ¿Qué significaba eso? Que él era fiel En términos emocionales Pero no en plano físico Usted sabe que hay ciertos Futbolistas y modelos Que se repiten A la hora de repasar Los romances faranduleros Pero eso Los dejo A nuestras invitadas De esta noche Quienes han sido testigos Privilegiadas De estas aventuras amorosas Para ser justos Tenemos que decir Que hay algunos jugadores Que son intachables Y a pesar de la fam Y los millones Se han mantenido firmes Con sus parejas Como el caso De Claudio Grabo José Rojas Mar González O Arturo Vidal Oiga pero volviendo Al protagonista Del escándalo De esta semana Chupete Suazo Déjeme contarles Que esta no es La primera vez Que se lo vincula A otra mujer Fue hace muchos años Que un medio escrito Fue testigo De las reuniones Entre el futbolista Y Mariana Cuesta La misma mujer Que provocó el quiebre Entre Pamela Díaz Y Mariana Neira Pero eso no es todo Porque Romina Salazar También tuvo una experiencia Con el Colo Colino Me dice Hola soy Chupete Suazo La verdad que Me dieron tu número Entonces Me había invitado No se a donde Que se yo Le dije muchas gracias No me interesa Estoy viajando a Viña Y la verdad que No puedo hablar por teléfono Como a los dos días Me vuelvo a llamar Le dije por favor Tal por cual No me llame más Y si lo vuelves a hacer Te voy a acusar Con tu señora Ahí Pero sabe que Mejor sigamos con el tema Central de este escándalo Es que ahora que lo pienso bien Todo calza Claro porque hace poco tiempo Chupete Suazo Contaba en una entrevista Que no tenía ganas De irse de México Yo vivo con mi mamá Mi mamá Mi familia Hasta todo acá Mi esposa Mis niños Así que La verdad que Están muy contentos Acá en la ciudad La verdad que Aquí ya tengo como Mi No sé Mi Mi vida Mi amigo Y de un momento a otro A comienzos de este año Se anunciaba que el futbolista Volvía a Chile Por problemas familiares De los cuales Nunca quiso andar Ni siquiera cuando fue presentado En la conferencia de prensa A su regreso a Colo-Colo Primero consultarte Si es que pesa El ámbito familiar El tema familiar No te lo voy a responder Estamos presentando El escándalo De la semana ¿Sabe qué? Dicen que cuando Gretel se enteró Que Chupete Habría tenido un afer Con Lluvia Carrillo Le habría dado Un ultimátum O se volvía a Chile Con ella O se quedaba en México Con la presentadora Pero en ese caso No vería más A sus hijos ¿Será cierto o no? Es algo que solo ellos saben Lo que sí tenemos claro Es que el jugador Decidió venir a Chile Sacrificando la parte económica Aunque le cuento Que en Colo-Colo Le pagan 43 millones de pesos mensuales La información que nosotros teníamos Que él tenía un deseo De volver a Chile A jugar en Colo-Colo Para estar más cerca De su familia Esa era De alguna manera La gran motivación De eso De hecho Él dejó Un gran contrato Un contrato multimillonario Allá en México Para venirse acá A nuestro país A jugar En Chile A pesar de que gana Un buen sueldo En Colo-Colo Dejó de percibir Muchísimos dólares Millones de dólares O miles de dólares Es que da para pensar Porque en Chile Chupete no se cansaba De hablar de la familia Incluso anunciando Su retiro del fútbol Para pasar más tiempo con ellos Pienso en disfrutar A mi familia Y después los niños crecen Y se van rápido Así que prefiero aprovecharlo Y compartir los momentos Que más pueda con ellos De hecho Y por si usted no lo sabe Le cuento Que Humberto Suazo Es DJ Y que en sus ratos libres Ponía música en su casa Para sus hijos Y su esposa Un poquito de música Y ya bajan Como estén Bajan aquí Se ponen a bailar Somos todos En general bien unidos Todos nos ponemos a bailar Ahí Señora Los niños Armamos la fiesta Entre nosotros Lamentablemente Hoy Esos momentos Quedan solo en el recuerdo Ya que fue el mismo jugador Quien confirmó El término de su matrimonio Oiga Pero no nos olvidemos De Lluvia Carrillo Quien a lo largo y tendido Con primer plano No hubo nada entre nosotros O sea Son chismes Son dime sigletes Que andan Que se dijo Que se fue por mí Que si no se fue por mí La verdad es que no Sé perfectamente Que es una persona Que tiene un compromiso Entonces A mí no me Pues no me gustaría Haber pasado por esto Pero pues Ya Ya sabrá Dios Y yo creo que esto ya Iba pasando Conforme pase el tiempo Que no aclaran Que es una supuesta Esto Dicen que Pues que soy La amante Me mencionan como la amante Y pues Entonces Ahí pues si Se puede proceder legalmente Obviamente Por algo pasan las cosas Y Pues No tengo a quien rendirle cuentas Más que a Dios Y el saber Realmente Que fue lo que pasó Y como están las cosas Y claro que tienen contacto Si cuando se supo De este romance Fueron muchos Los que en Chile Trataron de contactarse Con ella Como ocurrió Con Juan Pablo Queraltó Quien le envió mensajes Sin pensar Que ella Se los mostraría a Chupete Quien tuvo la brillante idea De hacer pública La conversación Sin tapar El número del periodista Provoca que Que tenga Más de 300 nuevos amigos En Whatsapp Y que efectivamente Tenga algunos Algunos mensajes De amenazas Por parte de Según ellos De la mafia mexicana Me incluyeron en un grupo De que me iban a matar Que me iban a matar Un sicario También hay gente Que se hace pasar Por ser de la Garra Blanca Y que van a venir Acá afuera del canal A buscarme Que ya conocen La dirección de mi casa Que conocen además La patente de mi auto Todas cosas que me mandan A través del Whatsapp Que igual son graves Como ve El futuro se ve difícil Por Humberto Suazo Es que al parecer Sus goles Lo llevó fuera de la cancha Y ahora tendrá que decidir Entre jugársela Por su supuesto amor mexicano O intentar recuperar A su esposa Y sus hijos En el que sin duda Debe ser El momento más complicado De su vida El momento más complicado De su vida En el que sin duda